hola chicas bienvenidos una semana más a mi canal hoy os traigo un vídeo que seguramente hayáis visto un montón pero bueno me apetecía hacer y es que es lo que llevo en mi bolso bueno pues os traigo un bolso grande que el que llevo utilizando casi toda la semana y primero os diré lo que llevo en el bolso grande y segundo os diré lo que suelo llevar en el bolso pequeño bueno pues empezamos la cartera como no tenéis monedas tarjetas etc vamos a ver un neceser en el neceser que llevo pues algo de maquillaje muy poco suelo llevar la crema hidratante con color o de polvos alguna sombra pasta de dientes con cepillo se me ha ido la hoja una máscara de pestañas un tubito de crema hidratante vamos un poquito de todo siguiente unas gafas de sol agenda y por supuesto boli porque la mitad de las veces me voy con la agenda pero sin boli bien esta barra de labios que es transparente ya no tengo nada tengo que pedir una es de la botica verde creo que una vez os hable de ella me encanta pañuelos 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 y además mira se me ha salido pañuelos un montón de pañuelos un paso todo el día con pañuelos todo el día con pañuelos mira más pañuelos y pañuelos soy la señora de los pañuelos el móvil bueno papeles porque está haciendo gestiones más capeles de más gestiones a la rique mi cita de con láser me estoy haciendo la depilación láser y la verdad es que tengo que decir que la estoy haciendo con láser que genial un mechero yo no fumo pero un mechero ticket mi respi bien yo tengo algo de sin un sitio y siempre entonces no respiro muy bien y todo el día me paso con esto una lima mirad que bonita de flamingos moneditas y mira bolsas del perro en los pequeños hay las llaves que claro como ya a casa las he dejado puestas en en el manillar de la entrada siempre las dejo allí en los pequeños siempre suele tener mira monedas y aquí algo tengo que es esto algo que se me habrá caído de alguna prenda más monedas creo que si me dedico igual a rebuscar por todos mis bolsos igual hago diez euros en monedas bueno pues eso es todo lo que suelo llevar en un bolso grande evidentemente que son un montón de cosas que no puedo llevar en un bolso pequeño que es lo que llevo en un bolso pequeño ahora mismo está vacío entonces lo voy a llenar que es lo que metería lima porque siempre se me suele romper una uña o algo y claro lo voy enganchando en toda la ropa entonces necesito la lima respi bien barro de labios gafas coñuelos cartera y por último el teléfono esto es lo que llevaría yo en mi bolso pequeño no me gusta que pese ya lleva bastante bueno espero que os haya gustado el vídeo que si os ha gustado deis un like si no os ha gustado pues oye que se le va a hacer mis redes sociales por aquí abajo y que otra semana más nos vemos para la siguiente semana millones de besitos y muchas gracias por pasaros a ver chao chao muy bien bueno sigo la